¿De dónde viene el meme Mano Tengo Fe? Bueno, primero vamos por parte. Primero que todo, ¿por qué Toretto con la camiseta de la selección Vinotinto? Porque ustedes saben que Toretto tiene familia y tiene fe. A veces tienes que dar un salto de fe. Entonces resulta que en el 2021, época post-pandemia, a nosotros se nos contagian de COVID alrededor de 14 jugadores. Entre eso, nuestras estrellas principales como Salomón Rondón y entre otros, ¿no? O sea, prácticamente nosotros jugamos la Copa América con un equipo que no era el principal. Entonces por eso la gente empezó a utilizar este tipo de memes, de que tenemos fe. Y ahora, en 2023, el Mano Tengo Fe se hizo más tendencia, más que todo también por este empate que hicimos en Brasil, el 1-1. Y para los que no entiendan por qué Mano, es que en la jerga coloquial en Venezuela, algunas personas cortan la palabra hermano y dicen Mano. Por cierto, subí un video aquí actualizado sobre la conspiración del hundimiento del Titanic, por si no lo has visto. Mano, Tengo Fe.